Nuestro compañero Anderson, Anderson Ponce, nos dice que tiene un accidente. Le escuchamos, Anderson. Gracias, Tabito. Buenos días. Bueno, en estos momentos se registra un accidente de tránsito en la carretera que conduce de Choluteca hacia San Lorenzo Valle, pues un bus de la ruta que cubre Choluteca a la frontera de Amatío, pues ha colisionado. En estos momentos, pues lo único que se reporta son dos personas heridas y materiales donde el conductor del autobús y un pasajero del otro carro tipo camioneta pues se fueron llevados al centro hospitalario de San Lorenzo Valle debido al fuerte impacto. Eso provocó pues de que la unidad de bus se fuera una abandonada donde gracias a Dios pues los pasajeros salieron ilesos, el conductor salió herido y un pasajero de la camioneta donde pues en estos momentos están siendo atendidos en el centro hospitalario del hospital de San Lorenzo. Nosotros estaremos brindando más información en los diferentes noticieros de Hable como habla Televisión Digital. Retornamos a Estudios, Tabito. Que tengan un feliz día. Gracias a nuestro compañero Anderson Ponce.